Hemos venido en primer lugar a difundir un proyecto ley que hemos presentado en la Cámara de Diputados que es para regular el precio de los alquileres, que es un elemento que nos parece bien importante porque implica un costo elevado en las familias, en la gente de nuestro país. Y también hemos venido para estar participando en la tarde de hoy en la marcha de la diversidad luego de un incidente que ocurrió en estos días en que se agredió a un militante de la juventud comunista y militante por la diversidad sexual, por los derechos humanos. Nos parece que fue un hecho realmente grave que amerita valorarlo con preocupación, reflexionar y sobre todo tomar acciones democráticas que nos permitan no repetir estos acontecimientos en ningún lugar. Lamentablemente se ve que fue una práctica, ojalá sea aislada, que no se vuelva a repetir porque más allá de que podamos tener ideas distintas, creo que tenemos que respetarnos todos poder tolerar las diferencias es un componente sustancial para el respeto de la democracia para afianzarla, para poder sostenerla.